Diríamos que no se puede despreciar a nadie, se llama culto a una persona que tiene una determinada cultura, pero hay muchas culturas, o sea, quiero decir que yo por ejemplo no sé sembrar patatas, ni tomates, ni lechugas, y esta gente sabe hacerlo, ellos saben plantar un árbol, yo no sé, ni tengo fuerzas para plantar un árbol, ellos tienen otra cultura y yo tengo otra, y lo respetamos. Tengo un lenguaje muy ya estructurado como para dejarle a un lado y ponerme a hacer la moda, o sea, no me interesa. Pues ahora la gente empieza a mirar mi trabajo con una cierta curiosidad y con un cierto interés, pero entenderme, ¿hasta qué punto me entienden? Que cuando yo estaba en el centro de cargo, lo que empezábamos, que un ordenador era una habitación entera y era de cables y era de cosas muy complicadas, he sido la única, la única de aquel espacio que ha continuado trabajando con ordenadores, porque encontré el medio adecuado, era una forma de estructurarme la cabeza, eso era lo que yo iba buscando, limpiarme ideas, depurar todo lo accesorio, evitarlo y coger lo esencial del trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué soy la que soy o por qué estoy aquí? Bueno, son cuestiones en parte genéticas, fisiológicas, físicas, químicas y naturalmente hay un retazo de libertad en la cual elegimos una posición u otra frente a una decisión que hay que tomar o lo que sea, pero suceden las cosas, suceden simplemente, nunca sabe uno si las ha merecido, si no las ha merecido para bien o para mal, sucede, la vida es un suceso rotivo. Dice nuestra invitada de hoy que en el arte hay que experimentar y lo dice alguien que ha hecho verdaderos esfuerzos por demostrar que el arte y algo que para nosotros es tan común como la informática estuvieran estrechamente vinculados. A eso le podemos sumar el cálculo, las matemáticas y una lista sin fin que configuran toda una vida, porque en parte es de eso de lo que vamos a hablar esta noche, artista, plástica, escritora, diferenciante, crítica de arte, Elena Asins. Soy bastante metida en mis reflexiones propias, en mi mundo propio. Nunca me he adaptado a bodas también porque no, porque no me ha salido de mí y seguramente porque no he salido a hacerlo tampoco. Los principios de Elena Asins son como los de una gran mayoría de pintores a través de una formación autodidacta. Comienza realizando una pintura formalmente expresionista, pintura de la que hoy casi tal vez no nos queden recuerdos a ninguno de nosotros. Y tiene un primer contacto decisivo que va a resultar, creo, muy importante en su obra cuando conoce la poesía experimental, la poesía visiva, la poesía concreta. Construyo cosas, cosas que de alguna manera para mí tienen un sentido de existir. Yo creo que sí, que estoy lanzando un discurso, de alguna manera una lectura, un criptograma, entonces se trata de descifrar el mensaje. No ya que me entiendan a mí como persona individual, sino que ese mensaje consiga que la sociedad sea un poquito mejor. O sea, que piense que es lo más importante, que reflexione, que haga una auto-meditación, una auto-reflexión sobre sí misma. Como si dijéramos en informática una retroalimentación. Y si algo tiene esta exposición es la coherencia de la idea, que es el corte del pelir. La hilera de cuarenta pelires. Esto es como un discurso, una conversación de unas figuras con las otras. O sea, una tras otra, cuarenta pelires van dialogando entre ellos por su posición. Para mí sobra es para lo que hago y lo que tengo hecho y lo que voy a hacer. Si me queda vida, pues sí, el Museo Reyes de Sofía. He cedido todo al Museo Reyes de Sofía. Pues por tú, sí. La investigación es lo que me divierte. Yo, para mí, una obra hecha es un muerto. No tengo ningún interés especial. A mí lo que me interesa es el proceso, claro, la investigación. De hecho, nunca doy por concluida una obra. Gracias por ver el video.